Amurá, vete, ven, vete, 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 vete. Bueno, si ve, Ricardo, cántate una canción que te quiero grabar. Para que, para detenerte. No, no. No Fíjala, dígala Te compadre y mojero Se lo va a poner a mi primo Esta noche me quedo Sofiero Una poza Ahí se ha visto Llegó la invitación Y me dio a mi No, esta es una solea guapa A ver Un abrazo Un abrazo Llenó de intanería Por allí viene Mi baila Camime Después Y el velón La mía Que no te vienes Primo mío Y el velón Primo mío Asá Oye Oye A mi chocolate Ove, esa pureza de mate cantando. Ove, esa humanidad no lo tuve de la ve mate. Que el pronto llegue, que el invierno, que la madre se pone en su vida. ¡Suscríbete al canal!